Este miércoles volcó un camión de la Secretaría de la Defensa Nacional en la carretera federal México-Toluca. A bordo viajaban soldados que salieron de la Ciudad de México con destino al estado de Michoacán. El accidente ocurrió aproximadamente a las 10 de la mañana en el kilómetro 37 de esta carretera con dirección a la capital mexiquense. Un cabo de infantería falleció en el lugar, a consecuencia del fuerte impacto que causó la colisión. Soldados escoltaron el cuerpo hasta el arribo de los servicios periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. A las 11 de la mañana con 8 minutos, elementos del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México hicieron su arribo para iniciar las investigaciones correspondientes tras la muerte de un militar en el kilómetro 38 de la carretera México-Toluca. Tres helicópteros, uno de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y dos del Grupo de Rescate Relámpagos, trasladaron a nueve heridos más hacia el Hospital Militar de la Ciudad de México. La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó la muerte de un soldado más durante el traslado aéreo al hospital. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Cruz Roja y Bomberos de Toluca y de la Policía Municipal de Lerma acudieron al lugar para atender el llamado de auxilio. El accidente provocó un severo congestionamiento vial por un lapso de dos horas, tiempo en que los servicios de emergencias atendieron a los heridos y retiraron el vehículo siniestrado. El Iserio Gómez Cabrera, de 28 años de edad, cabo de infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional, fue el militar que perdió la vida en la carretera México-Toluca. En la Cámara Oscar Rosas, Fabián Rodríguez, Noticieros Televisa.